Artesanos del Barro Negro de San Bartolo, Coyotepet, iniciaron el año con bajas ventas por la falta de promoción de sus espacios de comercialización. Más de 50 artesanos del mercado del Barro Negro de la comunidad señalaron que mantienen la esperanza de albergar a miles de visitantes nacionales y extranjeros como lo hacían durante los años 90. Pues un poquito bajas, pero no nos desanimamos porque esto es lo que sabemos hacer, lo trabajamos y le echamos ganas para que el público nos visite y se lleve alguna pieza. ¿En un porcentaje ha bajado sus ventas en comparación a los últimos años o cómo ha ido el consumo también local? Pues sí ha bajado, porque todo el pueblo se dedica a esto y les dijeron que no es envidia, pero pues la competencia ahí está y pues hay que echarle más ganas para que también podamos vender todos nosotros. La señora Irene Castillos Mateos, artesana de San Bartolo, Coyotepet, comentó que a pesar de las bajas ventas que mantienen, no han perdido el buen espíritu alegre para recibir con los brazos abiertos a pocos o muchos visitantes que pudieran llegar en un día. Sin embargo, aunado a las escasas ventas, reconoció se encuentran en una comunidad con mucha competencia, ya que más del 50% de las familias aún conservan el trabajo tradicional de las artesanías del barro negro. ¿Qué le puedo decir? No nos podemos quejar porque pues sí, 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 sí hay ventas, pocas, pero pues sí hay y hay que estar constantes aquí abriendo nuestro localito diario para que podamos vender nuestras piezas. También nosotros le pedimos al gobierno que nos ayude a difundir a este pueblo que no nos abandonen y que nos manden turismo, más que nada. ¿En la temporada baja quedan olvidados también por las autoridades? Sí, porque pues hay bien en dos que tres nada más, pero pues hay que aprovecharlos. Lamentablemente poco han hecho en beneficio de este sector las autoridades del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, pues mientras en las temporadas vacacionales son beneficiados unos cuantos al incorporarse en las expoventas, otros permanecen solos y en el olvido durante los 365 días del año, afectando gravemente el ingreso familiar de las manos artesanas del Estado. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.